Hace dos meses, brigadistas y personal afiliado al sindicato de la Semarnat tomaron las oficinas de la CONAFOR Delegación Jalisco por el incumplimiento de las autoridades federales al dotarlos de equipo adecuado y digno para combatir los incendios. Hoy, nuevamente tomaron las instalaciones por considerar que no se ha dado soluciones a sus demandas. La secretaria general de la sección 27 de Jalisco, del sindicato Semarnat Catalina Ibarra López, dijo que la medida se tomó a raíz del incumplimiento de los acuerdos de hace dos meses, donde las autoridades federales se habían comprometido a dotar de equipo a los brigadistas. Otra vez en pie de lucha, exigiendo las respuestas, porque hasta la fecha no hemos tenido resultados. Parece que se burlan de los trabajadores la autoridad, porque por más acuerdos que se tengan, no hay cumplimientos. Es pésima la calidad de los trabajadores combatientes de incendios. No hay gasolina, no hay vehículos, los dejan solos, las llantas no sirven. Las brigadas están ahorita en tanto riesgo, porque Jalisco ha tenido muchos incendios y todos están solos. Ibarra López denunció el estado de uniformes, botas, herramientas y vehículos de los brigadistas que pueden poner en riesgo su integridad cuando acuden a un servicio. Además, responsabilizó al titular de incendios, Eduardo Cruz, señalando que este no ha cumplido con los acuerdos y que lo que adquiere es de baja calidad. Lo que estamos exigiendo, que si no sirve la autoridad, que si no tienen la capacidad, que se vayan. Que Eduardo Cruz, que es el director de incendios, que año con año nos está fallando porque no hay cumplimiento y que compran material, equipo, llantas de pésima calidad, a precios tan elevados, pues no somos un negocio. La vida de los trabajadores no son el negocio de la CONAFOR ni de las autoridades. El Comité Directivo Nacional ha levantado los paros para no descuidar los bosques y a la ciudadanía, pero aseguran que de no tener una respuesta positiva, continuarán frenando las labores administrativas. Además, hicieron un llamado a la Secretaria Federal de la Semarnat, María Luisa Alvores, a que acude a la CONAFOR para poner orden, porque los incumplimientos le pueden costar la vida a los brigadistas, que cada incendio se arriesgan al no contar con las herramientas adecuadas de trabajo. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.